Esloras, vas a ver barcos. Esta es otra versión del casco de 7 metros al que nosotros le llamamos Prince 700. Acá desarrollamos una cabina con capacidad suficiente para poder manejar de adentro. No es una versión que vaya a ser de venta muy numerosa, pero está específicamente adaptada para determinados trabajos. En este caso es una embarcación de recreo, por eso la vemos armada con bastante tapicería, la conservadora, la pileta, la cama. Tiene un inodoro bajo de la cama. Y pueden viajar hasta 12 personas muy cómodamente. Tiene todos los espacios para que ellos se sienten. El objetivo de esto es cuál sería el público probable. Hay gente que tiene islas, acá en el Delta tiene familias numerosas y tiene una buena embarcación como para poder desplazarse todo el año, invierno y verano. Y por la altura de la cabina es cómoda y está muy bien ventilado. Todo lo que es la parte plástica de la embarcación se hace con esquemas de laminado. Es decir, son láminas de fibra de vidrio que se van pegando con resina en forma sucesiva. Tratamos de que sea una embarcación prevista para que dure muchos años. Para nada sobredimensionar los espesores porque eso después termina redundando en un mayor consumo de combustible. Pero la embarcación tiene que tener lo que tiene que tener para ser fuerte y durable. Siempre nosotros consideramos muy importante el tema del diseño del fondo porque es lo que está en contacto con el agua, que es un medio muchísimo más denso que el aire. Un fondo eficiente nos proporciona estabilidad, nos proporciona buen comportamiento contra la ola y fundamentalmente una buena relación de consumo en función de la velocidad. En toda la línea de 700 tenemos un fondo en B, por supuesto que es una B más pronunciada en la proa y va atenuándose hacia la popa. Y está montado todo el fondo sobre cuatro redanes hacia cada banda. Esas aristas hacen que la embarcación cuando comienza a tomar velocidad vaya apoyándose sobre los planos y le va a proporcionar un fácil planeo. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. En este caso tiene un Evinruth de 200 caballos. La embarcación sale muy bien con esta potencia. Como tiene capacidad para 12 personas, digamos, yo no pondría menos de 150 caballos. Hasta 250 caballos está habilitado. Todo lo que ustedes han tomado acá es todo lo que trae esta versión. La pileta, la conservadora, luces de LED adentro de todas las guanteras, abajo de estos tambuchos, el inodoro en la proa, el malacate eléctrico, digamos, todo eso nosotros lo ponemos de línea. La única excepción que nosotros no ponemos de línea es lo que es electrónica. Eso nosotros dejamos que el cliente los compra aparte, lo trae y nosotros se lo instalamos. Algo parecido con eso hacemos también con lo que es lonas y cerramientos. Lo conectamos con la gente que hace eso y ellos lo resuelven. Lo demás está previsto que la embarcación lo tenga todo. Estructuralmente lo que damos de garantía son cinco años. No perdemos nunca relación con nuestros clientes y si realmente hay algún defecto que haya sido ocasionado de nuestra parte, por supuesto que lo vamos a arreglar. Bueno, siempre cuando vamos a comprar algo y no es la excepción las embarcaciones, hay dos factores que influyen en nuestra decisión. Por lo general es el emotivo y por el otro lado es el factor racional. Bueno, tratamos de que las embarcaciones sean lo más lindo probable, pero hacemos mucho hincapié en lo que es racional. Es decir, hacer una embarcación cuyo precio, relación al producto, sea óptimo. Que la embarcación sea funcional y que cubra un montón de expectativas. Luego de todo eso tratamos de que sean lo más lindos posible, pero nuestro público es un público más racional que emocional. ComunidadNautica.com La Prince 700 Pilot es una cómoda y amplia embarcación desarrollada recientemente y cuenta con las siguientes características generales. Eslora 6,98 metros, manga 2,40 metros, puntal 1,44 metros, calado 30 centímetros, peso sin motor 1.600 kilogramos, potencia admisible 150 a 250 HP fuera de borda, combustible 140 litros, capacidad 12 personas. Exteriormente es una lancha de líneas clásicas y atemporales que guarda las proporciones adecuadas, teniendo en cuenta la cabina que termina a media eslora y dotada esta de amplios ventanales en las bandas y con un parabrisas de una sola pieza que le sienta muy bien. El astillero trabajó mucho tiempo en el desarrollo de esta embarcación, obteniendo logros meritorios. El interior está dotado de comodidades propias de una embarcación de mayor porte. Es destacable la altura interior y el volumen del sector de la cama de proa. Cuenta con buena distribución y mucha comodidad para los ocupantes. El puesto de mando está elevado por sobre las líneas de cubierta, lo que garantiza una visión panorámica para navegar y gobernar la embarcación. La Pilot 700 de Prince Boats es una lancha de casi 7 metros que se puede customizar su interior, ya que el espacio es muy amplio, pudiendo de esta manera transformarlo en las necesidades de distintos clientes. La unidad que estamos mostrando en esta edición de esloras está equipada con un fuera de borda Evinruth E-TEC HO200 y hélice paso 19 pulgadas. Este probado motor americano es de dos tiempos y seis cilindros en V con 200 HP de potencia y 2.592 centímetros cúbicos de cilindrada. En la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros. A 3.500 vueltas, una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 5.600 RPM, una velocidad final de 36 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 20 a 22 litros hora. Navegando apreciamos una rápida salida a planeo y una buena actitud de navegación. Las virtudes del fondo, mencionadas por Héctor en la entrevista, se manifiestan en un andar suave en presencia de oleaje y en la docilidad de los mandos. Es una lancha muy sencilla de conducir. Para concluir, podemos destacar que esta nueva versión de la Prince 700 Pilot suma un favorable rediseño interior, aportando más confort y versatilidad a una exitosa eslora de la marca.